Y miren esto, una presentadora de un canal local en Cali fue capturada por el gaula de la policía por ser presuntamente cómplice en el secuestro extorsivo de un comerciante y un abogado en el año 2011. El canal niega vinculación laboral con la sospechosa. Un testigo clave en la investigación identificó a Paulina Karina Díaz como posible cómplice en el secuestro del comerciante Hugo López Moncayo y su amigo el abogado Milton Caro Villamil, ocurrido el 30 de diciembre de 2011. Estas personas habrían participado en un secuestro extorsivo donde se encargaron del seguimiento y digamos como el campaneo de las víctimas que se encontraron en una discoteca. Según las autoridades, por sus atributos físicos, la mujer habría sido la encargada de distraer a las víctimas dentro del establecimiento nocturno. Presuntamente el trabajo de la persona o la presentadora que ustedes mencionan era servir de campanera avisándole si en la ruta hacia el cautiverio estas personas había puestos de control y de todas maneras estar pendiente para informarle a estas personas que hicieron el secuestro. Junto a ella fue capturado un hombre identificado con el alias de la bruja, quien también sería responsable del secuestro y desaparición de los dos hombres. La información que hemos obtenido de estas víctimas eran empresarios y se exigía una suma de 3.000 millones de pesos. De acuerdo a la información que se tiene en la investigación, estas personas fueron asesinadas y lanzadas al río Cauca, donde en el momento no se han ubicado los cuerpos. Por su parte, el Canal 2, donde trabajaba la presentadora, dijo a través de un comunicado que la hoy capturada no tenía ningún tipo de contraprestación económica con el canal, puesto que era ella quien buscaba la exposición en un medio televisivo. ¡Gracias!